Rubén, viviste una época junto a Pirincho en Europa. ¿Qué recuerdos te trae eso? ¿Qué podés hablar de hoy el entrenador de San Isidro? Sin duda que fueron años sumamente productivos, trabajando con un apasionado del básculo como el Pirincho. Estimo que fue un gran aprendizaje, mutuo. Y bueno, aprovecho para felicitarlo por la campaña que están teniendo. Realmente eso se llama, no solamente felicitarlo a él directamente, sino felicitar a la dirigencia que cree en lo que él plantea, que no es nada sencillo eso, y que ir paulatinamente escalando las posiciones hasta llegar a hoy a la segunda posición más importante del básculo argentino, que es el TNA. O sea que, vayan y felicitaciones para todos. Por ahí siempre Pirincho habla de que una dirigencia lo banca en proyectos largos, no solamente en 7, 8 partidos. ¿Tanto vale eso para un entrenador? Que la dirigencia vaya de la misma mano a apostar a futuro, a hacer las cosas desde abajo. Mira, en todo suceso hay tres patas básicas, que son dirigencia, comisión técnica, cuerpo técnico y jugador. Sin duda, si no hay una dirigencia consciente, coherente, que no lo afixen los resultados, que no quieran resultados para ayer, sino para mañana, creo que la persona indicada para eso es mi vida. Porque él es extremadamente minucioso, extremadamente trabajador, solamente hay que tener un poco de paciencia para que él pueda desplegar su trabajo. Indudablemente que San Isidro, como él me lo ha manifestado, es su casa, la dirigencia lo apoya, y bueno, están al amistad los resultados, yo no tengo que hablar mucho de eso. ¿Cómo se hace trabajar que sea un equipo y no un cúmulo de individualidades? Por ahí tiene la misma ideología usted con Beltramo. No, sin duda. No hay ninguna persona, ni dirigente, ni entrenadores, ni jugadores que estén por encima del nombre del equipo. Esa es la base. El trabajo, la disciplina, el respeto, la equidad. Son valores que creo que él ha desarrollado de muy buena forma, uno más que vuelve bastante interesante. Así que no hay que ahondar tanto. Tal vez no hay que hablar tanto de eso, sino que ejecutar eso, que es lo más difícil. Y felizmente y afortunadamente se le está dando las cosas, se le está dando su filosofía, cosa que interiormente se debe sentir mucho a veces. Yo no puedo saber que yo soy muy flojo, muy flojo en retener anécdotas, muy flojo. Y si hay alguna anécdota prohibitiva, no la contaré. Muchísimas gracias, y buen 2012. Un saludo a todos y felicidades en Isidro. Chao. Un saludo a todos y felicidades en Isidro. ¡Gracias!